Ángela Aguilar desata comentarios tras nuevo vicio y alguien le enseña Sin duda alguna la pareja del momento Cristian Nodal y Ángela Aguilar siempre están en el ojo público desde que comenzaron su relación Y es que recientemente Ángela Aguilar está festejando sus 21 primaveras Por lo que también por ahí fueron tendencias en redes sociales tratarse de conocer la increíble celebración que hizo Cristian Nodal para su queridísima Ángela Aguilar En la cual pues bueno cerró ahí el palenque en el cual había tenido una presentación, adornó de flores Le puso fuegos artificiales y etcétera, etcétera Lo ideal, bueno lo mínimo que se pueda hacer para demostrar el gran amor que se tiene Que por ahí también hubo unas comparaciones que se hicieron acerca de una festividad O que prácticamente las fotos son muy similares a como Cristian Nodal le ha festejado los cumpleaños a Kazoo, la madre de su bebé Inti Pero recientemente también Ángela Aguilar fue por ahí objeto de comentarios no muy positivos Debido a que ya se le había visto incluso en un concierto pasado por ahí con un nuevo vicio Como que está adaptando los vicios de Nodal, que es un vicio al cual a Nodal si se le ha visto un poco más Y ahora pues Ángela Aguilar al parecer está como que ahí haciendo este vicio que tiene Nodal No lejos de alejar a lo mejor a Nodal de este vicio, pues al contrario se le está sumando este nuevo vicio Pero por ahí también recientemente en el concierto que se tuvo en el cual pues Ángela está yendo a todos los conciertos de Cristian Nodal Incluso se sube al escenario por ahí también ha recibido ciertos comentarios Nodal de que oye pues siempre subes a la Ángela Como que ya es de mucho que le está subiendo demasiado a los escenarios Como que ya es mucho que esté subiendo también a Angelita y al cuñado a los escenarios Pero pues él lo sigue subiendo para que canten una o dos canciones con él En este concierto del cual hizo Cristian Nodal después de su recuperación tras haber sido hospitalizado Se vio a Ángela Aguilar de nueva cuenta haciendo este vicio que pues había hecho también en un concierto pasado Que por ahí también recibió comentarios Pero muchos captaron que al parecer pues no sabe, como que trae este vicio pero no sabe cómo se hace Como que nomás lo está haciendo por aparentar, ¿no? Entonces comenzaron los comentarios ahí en internet, ¿no? De que pues que alguien le enseñe, que mira nada más está adaptando los vicios de Nodal, etcétera, etcétera Y pues bueno, comentarios no muy positivos, ¿no? Y es que verdaderamente esta pareja siempre está dando de calar porque pues no se sabe, ¿no? Hay quienes verdaderamente aplauden mucho a esta relación y hay quienes no aplauden tanto Pero esta vez pues no fue aplaudido este vicio que está tomando Ángela Aguilar Y es que también probablemente quizás esto fue como para desmentir los rumores que se estaban haciendo De que Ángela pudiera estar embarazada tras un concierto en el que se la vio con la ropa un poco más holgada A como se le ha visto comúnmente en otros conciertos de Nodal, ¿no? Sin embargo, pues hasta ahorita Ángela Aguilar no se pronunció en redes sociales hablar acerca pues de esto O de cierta manera contestar, ¿no? Lo que le están comentando ahí en redes Y pues tampoco Cristian Nodal se ha pronunciado en redes sociales hablar de esto Solamente falta esperar para ver qué nuevas sorpresas nos depara esta pareja Y para enterarte de lo más relevante que ocurre con Cristian Nodal, Ángela Aguilar, la pareja del momento Síguenos en redes sociales y en todas partes Ponte Hexa Ponte Hexa FM 91.7 en todas partes ¡Gracias!